Xi Jinping señaló que ambos países están a la vanguardia del avance conjunto de la cooperación de la iniciativa de la Franja y la Ruta y han completado una serie de proyectos de infraestructura emblemáticos que contribuyen significativamente al desarrollo económico y social regional y benefician a ambos pueblos. El mandatario chino añadió que China y Kenia deben seguir trabajando para profundizar en su Asociación de Cooperación Estratégica Integral. CGTN en español.